Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable El exclusivo dueño de mis males Ya no me hables, ya no me llames No, ya solo eres mi ex Mi excelente excusa pa' una fiesta Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracha quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres el primero que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Conformarte con ser parte de mi álbum De recuerdos de los que más me arrepiento Bebé Ya solo eres mi ex Ok Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable El exclusivo dueño de mis males Ya no me hables, ya no me llames Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa pa' una fiesta Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracha quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres el primero que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Conformarte con ser parte de mi álbum De recuerdos de los que más me arrepiento De recuerdos de los que más me arrepiento